Sandúa, creciendo cada día desde 1975. Nuestra premisa es elaborar aceites de la máxima calidad a partir de un riguroso control y selección de la mejor materia prima. Para ello, contamos con un brillante equipo de profesionales que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, conjugando modernidad, gestión y calidad.